Bueno, bueno, volvemos a comenzar, siempre hay que volver a comenzar, comenzaremos las veces que sean necesarias porque así es la vida, siempre hay que volver a levantarnos, volver a iniciar, así nos tiren mierda, así nos vaya mal en lo que sea, así nos rechacen a niña que nos gusta, así nuestro amigo hable mal de nosotros, siempre hay que volverse a levantar ese es el mensaje que quiero dejar hoy y no siendo más, vamos con el culturismo, que es sus exponentes, en que se centra el culturismo es la disciplina deportiva que se centra única y exclusivamente en la estética hay otras disciplinas que se centran en la fuerza, en la flexibilidad, en el control corporal como la calistenia o en la fuerza como el powerlifting, pero el culturismo solamente quiere ganar la mayor estética para que el cuerpo se vea armonioso, simétrico y bueno, eso es el culturismo, esculpir el cuerpo para que se vea de la mejor manera, el físico culturismo, entonces, sus exponentes, sus mayores exponentes obviamente Arnold, pues es como el papa del culturismo, todo el mundo conoce a Arnold en la época dorada del culturismo, también compitió Frank Zayn, una silueta más esbelta compitió Lou Ferriño, que era pues el Hulk de los 70, no sé si se acuerdan cuando, pues ese Hulk que pintaban solamente verde y ya se volvía Hulk, era parcero además de Arnold, entrenaban juntos en esa época solamente existía una categoría de competición, que era la categoría open hoy en día existen cuatro categorías, en el Mister Olimpia y casi en todas las competiciones que hay el Arnold Classic, casi en todas las competiciones hay cuatro categorías que son la Men's Physique que son como los cuerpos de playa, con no tanta masa muscular, pero sí con un porcentaje bajo de grasa que es como el cuerpo ideal para la playa, ellos participan como en pantaloneta de baño, en bañador no como en las otras categorías, la siguiente categoría es la Classic Physique, que es donde compite Chris Bomster, actualmente creo que es la categoría que más gente sigue, también compite Ramón Dino nada bueno, en la categoría Men's Physique, pues que yo sepa, compitió The Titan, pues a mí me caía bien el mal no sé por qué le tiraban tanto hate, también compitió Víctor Valdivia, el men de las reacciones, el español y bueno, sigamos, y esta es la categoría Open, que es ya la masividad que se viene presentando desde que ganó Ronnie Coleman los siete Mister Olimpias, Ronnie Coleman, bueno, si Arnold es el papá del culturismo, Ronnie Coleman es el rey del culturismo, ese man levantaba pesado, era una bestia era gigante, creo que vino a Colombia una vez para una expo fitness, desde esa época ya los físicos que se presentan en Open son físicos más monstruosos, como masas de músculo sin grasa, el campeón actual, se me escapa el nombre, es un hindú creo El culturismo la practica mucha gente sin saberlo, ¿por qué? porque mucha gente va al gimnasio, pues sí, para mejorar su salud, lo que sea, por lo que comiencen y van a mejorar su estética también, y practican eso y tienen ciertos prejuicios contra los físico-culturistas el culturismo en general, sin saber que ellos también lo practican, entonces, bueno, en resumen el físico-culturismo, el culturismo es la disciplina que se centra solamente en la estética en tener la mayor simetría corporal, la mejor relación músculo y grasa dentro de lo saludable tener la menor cantidad de grasa posible con la mayor cantidad de músculo posible, según genéticas, según entrenamiento, según chuso ah, bueno, también se me escapaba, hay categorías naturales, obviamente y allí solamente se dividen por pesos, no por categorías como en las otras competiciones que no necesariamente hay que ser natural para competir en las naturales es por peso con la gente entrenar, chao